Inclusive uno de ellos, que va a salir ahora, yo tuve que hacer suplente de baterista porque se llevó a un preso por la policía. Señoras y señores, con ustedes, Bonifempo. Muchas gracias por lo que acaban, ya te voy a ir a la policía. Entonces, la canción dice la siguiente. ¡Eh! Suéndate, suéndate, por favor. ¡Eh! Mira los estados Están completamente, completamente en el oqueado Sabiste el problema Y el trajo, te recibo en la con la vena Bocitana Suéltate, suéltate, lo bajo Suéltate, suéltate, lo bajo ¡Gracias! 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 Bueno, yo la verdad que quiero decir que yo pasé una época increíble porque, ¿sabes? por ahí vivíamos combinando con la familia, con la mamá, con el papá con Toriano, con la actividad con Antonio, que era era un muchacho ¡Gracias! ¡Gracias! Y todas las mañanas me tocaba el boliche, ¿viste? Yo estaba dormido y sentía ¿Qué pasa? ¡Todo nada, nada! ¡Gracias! ¿Qué vamos a hacer? El amor es el amor No sabías que estaban tan bajos, pero bueno Vamos con una canción que cuando cobramos las primeras legalías con nosotros nos fuimos y en vez de comprarnos guitarras y equipo, fuimos y nos compramos unos toppers en vez de autos, zapatillas zapatillas y nos sacamos una foto para unas zapatillas ¡Gracias! 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 ¡Ay, tú me dices! ¡Ay, tú me dices! ¡No, no, no! ¡Rogando! ¡Rogando!